Otra Navidad sin ti Me imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De corriendo irte a buscar Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Pero qué voy a hacer Sin ti no sé nada es igual Es tan triste no saber dónde estás Ni con quién estás Te deseo toda la felicidad del mundo Ya que en esta noche Solo estoy pensando en ti Porque estás Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De corriendo irte a buscar Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Pero qué voy a hacer Sin ti no sé nada es igual Otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Gracias por ver el video.